Este es el segundo juguete del verano. Si os fijáis en el nombre de la tienda, pone Hobby Lobby. Era una tienda americana muy buena que cerró porque se la cargó directamente la aparición de Hobby King. Y estos fueron muy populares durante un tiempo para vuelo indoor y la gente se volvía loca por gastar una atrocidad en reducirles el peso. Esto es una versión de un Jack 54, de lo más sencilla. Tiene golpes y reparaciones aquí en el ala por atrás por 30.000 sitios. Yo no me maté, se les ponía solo un servo para los dos aerones para quitar peso. Yo no me maté mucho en querer ahorrar. Ya veis que está hiper reparado por todos sitios. Lo bueno es que le metías el ciano rápido y seguías volando. Y te dejaba hacer prácticamente de todo. Aquí solamente me entran las baterías antiguas que todavía tienen toda esta pila de tiempo. A bienes de estos cortados en deprón tengo una colección entera de planos. Si queréis decídmelo y os busco qué modelos tengo. Tengo un montón de ellos. Y este vuelve a ser otra vez un juguete de estos con poco mando para hacer el burro. Voy a por la emisora. Pues nada, poco, poquito mando a ver que salga también el de profundidad. Y con este nos peleábamos para hacer torqueroll pero a mí nunca me salía. Así que otro que va para la prueba de veranía. Volando en 35. A ver si está todo derecho. No, no está todo derecho. Esto requiere un pequeño pequeño de solución. Unos ajustes manuales. No te quejeses. Cuando yo volaba decíais que no había visto. Madre mía. Bueno, conseguíse mantenerlo en el aire. No, no está todo derecho. No, no está todo derecho. Casi se ha ido un poco ahí en torquería. Sí, 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 sí. Es frío. Hay que tener miedo. Bueno, un éxito. Oye, pues no huela mal, ¿eh? Oye, pues no huela mal, ¿eh? Oye, pues no huela mal, ¿eh? Y no huela mal. Y ahora, pues no huela mal. Joder, invertido y todo. Es un valiente. No le hace miedo con un corcho de estos para romperlos Tengo motores, tengo servos Hay que estar atentos, nunca pierdan de vista el aparato Ahí, 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 ahí Lo tienes A ver si no se va a dar un tapillo Bueno, bonito, bonito Anuncia complicaciones Eso gira en una baldosa, hombre Me estoy quedando con pocas ¿Estás chicando ya? Voy a subirlo y a ver si me dejo caer Pero tendría que hacerlo desde adelante hasta que termine algo Uy, no tengo fuerza ya No quieres ya Ahí va Muy bonito Uno, dos, tres Uy, que ya no tengo fuerza Tráételo para acá, tráételo para acá Ligero problema Uy, esa cola Esa cola Esa cola Una buena tuya La de pegamento Es que por aquí ya no rompió más Ahora rompió más atrás Un poco Por cierto, cuando os cuelgue el vídeo Tengo que revolver porque tengo un montón de aviones de PROM A ver si os pongo un enlace al drogón para que lo bajéis Y esto, ya veis que quedó ¡Mira cómo quedó! ¡Mando neutral! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Como veis! A ver, silente, esto es el failsafe de los 35 MHz A ver, ¿qué pasa? Ahora no lo hace Espera Ahora, ahora no chiflo ¡Jajaja! 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 El failsafe Está funcionando También se olvidó universe Hola Ya